¿Le gustan los perritos? Allí, Padilla. Primero, el gato de un marica. Ahora, un violador de perros. Usted me está jodiendo, ¿no? Bueno... 11. Atentos del cuello. Un segundo. Sí. Libre del cuadro. Atentos los vehículos y los extras. Sí. ¡Acción! Cuando se me hizo el planteo concreto de encarar la película hasta el final, me tomé unos días para pensarlo, para que me cayera un poco la idea y poder madurarla un poco. Fue muy raro, porque nunca había imaginado que podía llegar a mí esta posibilidad y mucho menos por esta vía. Lo bueno de haber dirigido los dos la primera película juntos fue sacarnos el peso del monstruo de la primera película. La verdad es que cuando llegó el primer día de rodaje, concretamente, yo no sentí un gran cambio con respecto a lo que vine haciendo en los últimos tiempos de trabajo como actor. Los tres. Los tres llevan bolsos y Perturato se sube, le cargan todo en el maletero, se sube el suerco y se van. Es como si estuvieses viendo una película de época. Es natural. Filmada en ese momento, digamos. Nadie en ese momento hubiera filmado en el 50 una película diciendo, ah, mirá, esto es 1972. Era precisamente ese punto, que estaba muy bien la época y estaba suave, estaba sugerida. Y él estaba igual de obsesivo en, digamos, encontrar el núcleo de cada una de las escenas. Estuve investigando un poco qué rol cumplían las Fem Fatal o las mujeres dentro de esas historias. Es un personaje pequeño pero muy querible y muy gracioso. Nunca dije que esto iba a ser fácil. Vamos. Ahora, vamos.